¡Suscríbete al canal! Ya se nos van de vacaciones, ya se acabaron los debates, las discusiones Pero durante estas vacaciones tienen que estar legisladores presentes 37 legisladores y resulta que de acuerdo a la norma Movimiento Ciudadano no merece una representación Por lo que se agarró el zafarrancho Dime si diretes y culpando al presidente Andrés Manuel, por fortuna Le callaron los el hocicote que tienen Movimiento Ciudadano amaga con impedir la instalación de la comisión permanente Luego de que los diputados de este partido se quedaran sin representación Vamos a valorar profundamente si permitimos la instalación Porque los atropellos tienen que darse Si los toleran los débiles y en Movimiento Ciudadano hay fortaleza Señalaron Hay que empezar a darles un tengan para que aprendan Como decía el célebre Nosotros no vamos a estar pintados Que lo vayan aprendiendo desde ahora El mismo modo operándico que utilizan en Jalisco Donde tienen amagada, donde tienen capturada A toda la Cámara de Diputados La comisión permanente se integra por 18 senadores y 19 diputados En ambos casos de todas las bancadas según su peso Pero la jucopo de la Cámara de Diputados dejó fuera Movimiento Ciudadano Y chequen nomás como andan chillando Es el objetivo de las fuerzas políticas de los partidos de siempre Por tratar de excluir a Movimiento Ciudadano en los espacios de toma de decisiones Particularmente en este caso de la comisión permanente Segundo Quiero decirlo con todas sus letras Lo que venimos a denunciar aquí Es un vil y vulgar contubernio Entre Morena, sus satélites Y va por México y sus partidos Lo que están tratando de hacer Es eliminar a una fuerza política como Movimiento Ciudadano Que se ganó su lugar No por concesiones No por gracia de ellos Sino por el respaldo popular que tuvo en las pasadas elecciones Hoy los nomás y nada más votan por ellos en Jalisco y en Nuevo León Y luego resulta que Morena ya es aliado del Vapor México Cuando son los de Vapor México los que nos están poniendo más bloques en este gobierno Pero chequen nomás el calladón de boca que les puso Félix Salgado Cuando conviene se invoca la ley aquí Y cuando no conviene se invoca el acuerdo parlamentario Escuchamos con atención al señor Dante Delgado Aquí viene a hablar como si de veras tuviera la autoridad moral para hacerlo No la tiene No tiene la autoridad moral Ustedes se robaron el águila De su partido Movimiento Le robaron el águila Al Movimiento de Regeneración Nacional Se quedaron con el águila Son abusivos Y no tienen memoria ¡Orden! 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 ¡Permítame, senador! ¡Félix! 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 ¡Permítame! Yo le recomiendo que se serene porque por eso dan los infartos ¡Cálmese! No está tan chiquito Ya está grande Relájese, tranquilícese Por favor, no se ponga así Vamos a debatir ¿Cuál es su inconformidad? ¿Cuál es su inconformidad? De que no le dan lo que quiere Tranquilícese No golpee eso porque es sagrado Es nuestro centro de trabajo Tranquilo Dante, delgado, tranquilízate Orden en la sala Nada más Se va a hacer lo que establece la ley No lo que usted diga Permita continuar al orador Ni sus gritos Ni sus ademanes Nos van a convencer No les toca más Que lo que les corresponde Y lo que dice la ley Yo sé que usted no tiene un pelo de tonto Señor senador Pero mire No nos venga a sorprender No venga aquí a hacerse el Mesías Hasta del grupo independiente Que también quiere ser tomado Como un grupo parlamentario Aquí está el reglamento Aquí está claramente ¿Cómo van a ser grupos parlamentarios Si no tienen partido? Son un grupo plural Sin partido Pero no son un grupo parlamentario Por lo tanto Tampoco pueden estar En la mesa Directiva No pueden estar En la comisión permanente No hable de más Señor Dante No se haga el Protector De una partecita Ahí que Usted la hace de líder Pero mire Para que esté más sereno Dígame usted En qué ley En qué artículo Se fundamenta Para decir Que no han sido Considerados Y tomados en cuenta Dígame en qué artículo En el artículo cero De Dante No existe Por lo tanto No tienen Razón Y no van a ganar La presidencia De la república Nunca Nunca Y es más No le va a tocar ver ¿Por qué? Porque la cuarta Transformación Ha sentado Sus bases En la república Mexicana Con este gran Presidente De la república Que usted traicionó Y que se El mejor Pues ahí lo tienen Familia ¿No? Porque recordemos Que en su momento Hasta Enrique Alfaro Estaba apoyando Al presidente Andrés Manuel Nomás se les da Sus ganas Rompen las alianzas Son traicioneros Quieren agandallarse Todo Chequen también El cachetadón Guajolotero Que les puso Noroña Ahí A todos los De la oposición A Margarín Flazabalas Asuman que son Discriminadores Homofóbicos Racistas Clasistas Asuman que odian Al pueblo Reclamó el diputado Conciencia Así es que no me extraña Que los paniaguados Vengan aquí A oponerse A esta ley De Contra la discriminación Dicen que van a votar En abstención Hombre Suéltense el pelo Voten en contra Asuman que son Discriminadores Homófobos Racistas Clasistas Asuman que odian Al pueblo Y al PRD Algún día Les dará vergüenza Del papel que realizan Algún día Harán un análisis Crítico De la acción Miserable Que representan En este congreso Y en la actividad Pública del país Algún día Reconocerán Que hay Seiscientos Muertos Que se levantan En su tumba Para exigirles La traición Al pueblo Yo creo que no Pero yo seguiré Recordándoselos Cada que tenga Oportunidad Y me quedan Veintiún segundos Para demostrar Una vez más Mi calidad humana Hace rato Jorge Dije que Jorge Romero Era un presunto Violador Y no me refiero Pues ahí lo tiene Familia Cómo son las cosas Cómo dan vuelta Las vidas Ya modificando Sus estatutos Todos los partidos Para señalar Que van a ser De izquierda Y PRD Señalando que no Quiere ser De izquierda Radical Cómo los ven Y el panismo Queriendo diálogo Con el presidente Nomás para amenazar Para que levanten Las acusaciones En contra de Cabeza de Vaca Y Ricardo Anaya Critica al presidente Que intelectuales Orgánicos No quieran cambiar Y señala Que hasta los partidos Están revisando Sus estatutos Importante Es que se están Ahora Dando cuenta De que Es necesario Que haya un cambio Hace poco Leía yo Leía yo En el Face Alguien que decía Es increíble Que los partidos Ya estén Revisando Sus procedimientos Y que los Intelectuales Orgánicos Y los Articulistas No quieran Cambiar Porque De una u otra Forma El hecho De que El pan Busque El diálogo ¿No? Pues es Un avance Esto del PRI Hasta lo del PRD Que este Se atreven A decir Que Ya no son De izquierda Sino Van a ser De la Socialdemocracia Pues es Ya Este Ir Buscando ¿No? Su sitio Pues ahí lo tienen ¿No? Familia Las presiones De la sociedad Son también Las que los están Haciendo cambiar Medio Modificar Medio Aparentar Que van a cambiar Sus estatutos Que quieren hacer Las cosas Mejor Cuando sabemos Que es pura Palabrería Pues ahí está la información Familia Si les gustó Ya lo saben Suscríbanse Soy Fátima Ramírez Y nos vemos Hasta la próxima